El gusto de recibir a los amigos de Andando Descalzo, bueno, gran año porque ya estamos casi redondeando un número importante en lo que es la carrera de ustedes. Se vienen celebraciones, ya vemos ahí abril cerquita, preparándose para todo lo que viene. Preparándonos. Muchas cosas. Es un muy lindo año que se vino planificando más o menos hace poco, surgió todo así muy rápido. Y bueno, lo más próximo que tenemos es el abril que decís vos, que es el Teatro Ópera, el 26. Y acá estamos, hablando de eso, celebrando esa noche y disfrutándolo desde ahora. Lo curioso es que sea la primera vez que se van a encontrar con este escenario, han estado en tantos lugares, pero bueno, la ópera tiene un gustito diferente, eso dicen, ¿ya lo palpitan ustedes? Sí, es la primera vez que estamos en el teatro, después de haber recorrido muchísimos escenarios a lo largo de todo este tiempo. Parte de la propuesta por parte de nuestra productora, por nuestra compañía que es S Music, donde nos propone hacer un nuevo desafío. Que es este teatro al que le estamos poniendo toda la garra y todo el aguante y que venimos ahí agitando para que ese día estemos todos ahí. Lo lindo de todo esto es que la gente que te escucha hace tanto tiempo, sola ya está anotada ahí y ya está como diciendo, che, y que a su vez se pone muy contento por nosotros, ¿no? Y gente que, por ejemplo, nosotros, público nuestro que conocemos hace muchos años, que hoy en día son padres de familia, que quizá no pueden venir a los shows periódicamente como venían hace unos años. Y bueno, y que están diciendo, che, loco, buenísimo, estamos ahí con los pibes, con todo, así que súmense, que estamos recibiendo a todos en el teatro y estamos trabajando mucho para eso. Así que estamos muy contentos. Igualmente. Bueno, ya lo vamos palpitando, 26 de abril, Teatro Ópera para que nadie se pierda andando descalzo. ¿Piensan seguirlo girando? ¿Ya hay otros lugares donde cerraron fecha? Estamos en algunas cosas cerradas, otras que todavía no están por cerrarse, pero hoy lo que decíamos es que estamos todos con los cañones ahí en el teatro para el viernes 26 de abril a las 20, 30 horas, así que... Hay una fecha gratis que no te la pienso decir. No, sí, tal cual. Bueno, sí, una de las que decías era esa, que es muy buena. Después de la ópera. Claro, esa se revela después de la ópera.